ASESINO CAPÍTULO 3 Digo 2 ¡No te saldrás con la tuya! ¿Qué? ¡Me viste, diablo! Me tienes muy harto ¡No suelte las cuerdas! ¿Qué me vas a hacer? No sabes lo que voy a hacer ¡No! ¡Mataste con metal! ¡Ayuda! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me escuchas? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Ah, qué pena! Tráiganme los rollos aquí ¡Ahí está! ¿Qué vas a hacer? Ya verás ¡Me transformé en ti! ¿Qué? ¡Esto solo es igual que yo! ¡Sí! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir con tu mamá Asesinarla ¡No! ¡No! ¡Sí tengo! ¿Por qué te disfrazaste de mí? Para ir con la mamá Y matarla ¡Sí oíste! ¡Suenas hasta igual que yo! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡No! ¡No, Pachas! ¡No! ¡Ya es muy tarde! ¡Ay no! ¡Tengo que salvarme! ¡Ay no! ¡Ay, mi hijo! ¡Ya se tarda un show! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy yo, tu hijo ¡Abrame! ¡Ok! ¡Hola mamá! ¡Hijo! ¿Por qué te tardaste mucho? ¡Es que está... ¡Ay! ¡Es que había mucha fila! ¿Qué? ¿Los tienes de fila? ¡Sí! ¡Es que ahora estaba en promoción! ¡Te noto algo sospecho! ¡Ven ajarme! ¡Hijo! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mmm... Nada... Acá está mi truco... ¿Qué? ¿Y quién eras tú? ¡Yo no soy tu hijo! ¡Chis! ¿Quién eras tú? Yo soy el diablo... ¿Qué? ¿Cómo que eres el diablo? ¿Te disfrazaste de mi hijo? Yo tengo a tu hijo... ¿Qué? ¿Dónde está? Valiste... Valiste, señor... ¿Qué? ¿Cómo que valí? ¿Dónde está mi cuchillo? Afilado... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No lo vas a... 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 ¡Ay! ¡No lo vas a matar, maldito demonio! ¡No mataras a mi hijo! ¡Oh, sí! ¡Lo que cumplí! ¡Ja, ja, ja! Y este disfraz de su niño para la basura, ya no lo necesito. Ya llevan a su mamá para que se la enseñe a morir a suerte el cuchillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Esto no puede estar pasando. ¡No! ¡No puede estar pasando! ¡No, no! ¡Hello! ¡Otra vez tú! ¿Para qué haces aquí? ¡Otra vez tú! ¿Qué le hiciste a mi mamá? Déjala, traigo. ¡Ay, tienes a tu mamá! ¡Mamá! ¡No! Lo que te prometí. ¿Qué le hiciste a mi... bueno? ¿Qué le hiciste a mi diario? ¡No, tira la basura! ¡Ah! ¿Y de cómo tú sigues vivo? ¡Ay, yo te maté a ti! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dele like para el siguiente capítulo del asesino. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ayuda!